De venida la entidad más eficiente de la empresa pesquera de Granma en el 2020, la unidad empresarial de base Pescauto mantiene la estabilidad productiva en el actual calendario, pese al complejo escenario económico que atraviesa el país. Con un plan de producción en el año de 700 toneladas, fundamentalmente de ello, se cumplen al cierre de este trimestre este plan de captura, en 23 al 23% de cumplimiento, capturando por encima unas 33 toneladas hasta el cierre del trimestre de los diferentes especímenes que producimos hasta la fecha. Con un plan de producción al cierre de ventas en pescadería, al cierre del trimestre, de 1,2 millones, obteniendo hasta la fecha 1,6 millones. En el logro de esos resultados, ha sido esencial el empeño de los 162 trabajadores, quienes han buscado múltiples alternativas para mantener la eficiencia en las actuales circunstancias. Hemos tenido que aprovechar al máximo esa capacidad de nuestros innovadores, de nuestros racionalizadores, para sustituir piezas de importaciones, fundamentalmente en la marca CIL 130, CIL 131, que son los transportes especializados que nosotros utilizamos para trasladar nuestras producciones de los embalses que están desde aquí, de esta parte de la sede, a unos 60 kilómetros, 55 kilómetros, están los embalses. Y tratar también de darle mantenimiento a toda la parte tecnológica, fábrica de hielo, a todos los equipos tecnológicos que también requieren de piezas de repuesto, que no las tenemos. Aunque sabe que marcha a buen ritmo, este colectivo continúa multiplicando esfuerzos para mantener sus niveles de eficiencia, incrementar sus aportes a la alimentación del pueblo, así como arribar al Día Internacional de los Trabajadores con superiores resultados en su gestión. Creo que la mejor forma de celebrar esta jornada es producir. Hoy el pueblo necesita, con tantas dificultades que están surgiendo, principalmente la COVID, el bloqueo. Aportamos cada día en la UB de Pescauto y como trabajador aquí siempre, la conciencia de producir más. Para este primero de mayo nos motiva a seguir trabajando en área de cumplir todos los planes de producción y tenemos ofertas para brindarle este surtido a la población en cada una de nuestras pescaderías. Esta UB, ubicada en el poblado de Guamón Barcadero del municipio de Gran Mense de Río Cauto, se dedica al cultivo de alevines, así como a la captura y procesamiento industrial de peces de agua dulce y sus producciones se destinan a pescaderías del territorio, el mercado interno en divisas y la exportación. Daréle a Díaz Borrero, en directo.